Yellow amigo, no, otro más por aquí No me interesa ahora que me atrape Blue ni Lime Lime no, ni Yellow Casi me atrapa Muchas gracias Purple No, 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 no Chicos, ¿qué hacemos? Chicos, ¿qué hacemos? Chicos, ¿qué hacemos? Por acá No sé qué hice Estoy cansado de que Blue se haya vuelto muy agresivo Extraño al Blue de antes ¡Quiero muy! ¡Corre, corre, Jax! ¡Corre, corre, corre! ¡No, otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Me atrapó Lime esta vez! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxTP Hoy estamos aquí solos Vamos a pasar una noche solos en el mundo perdido Junto a los Rainbow Friends del capítulo número 2 Empezamos la aventura Estoy un poco asustado porque no he jugado mucho el capítulo 2 Solamente lo probé una vez Así que no sé si vamos a pasar el juego por completo estando solos Estamos solos y hay niveles que necesitamos ayuda Pero hay que intentarlo Y aquí estamos en el bosque Pero estamos solos chicos La animación va a salir solamente para mí Porque estamos solos, vean eso Hay que visitar a ese anciano El anciano intenta abrir la reja Para ingresar a mundo perdido Pero bueno, es complicado abrir esas rejas Y ahí estoy yo Es raro verme ahí solito Amigo anciano ¿Cómo estás amigo? No te asustes por favor ¿Qué estás haciendo aquí? Me dice el anciano Pues quiero pasar una noche en el mundo perdido Solo junto a los Rainbow Friends Porque estoy bailando Parecía que estaba bailando ¿Monstruos? Dices tú pues Sí, hay monstruos adentro No, anciano No es mi imaginación Realmente hay cosas extrañas ahí adentro Está bien, está bien Te voy a ayudar a conseguir Esas luces de emergencia Bueno ¿Entramos? Entramos Y ahí está No entrar Y tenemos al poderoso Red Amigo Red No he peleado contra ti todavía Pero se ve súper extraño Red Libera a los Rainbow Friends Tenemos a Blue y a Green Se ve muy buena gente Ahí no sé por qué Pero me da ganas de abrazarlos a los dos Esto va a ser divertido Pues para ti tal vez Pero para mí no Voy a estar solo contra ellos Y empezamos la aventura Solos en mundo perdido A ver, a ver, a ver Por aquí no tenemos nada Hay que recolectar las 25 luces ¿Será más fácil ya que estamos solos? ¿O será más difícil? Escuché a Blue Ok amigo Blue Yo me voy por este lado mejor Adiós compañero Blue Por aquí nos vamos chicos Me está viniendo muy rápido Pero yo agarro las luces Vete de aquí Chex Blue está viniendo demasiado Está atrás de mí Solamente espero que Green No esté cerca Porque ahí sí no la voy a contar Vamos por la derecha Seguimos burlando a Blue Déjame en paz por favor Blue Tengo un plan Por aquí hay una subidita A ver Blue amigo Te voy a hacer la 13-14 Agarro esta válvula Y ahora me voy Por aquí, por aquí, por aquí Chex Voy a subir Voy a subir por este lado Y así vamos a perder a Blue Por aquí subimos Ponemos las luces Y nos vamos por la zona De pista de carreras Yo creo que Blue Ya no me está siguiendo ¿No? Al parecer no Blue ya dejó de perseguirnos Así que estamos bien Vamos a la carrera de Rainbow Fist Nos faltan aún 15 foquitos más Para completar este nivel Pues hasta ahora se ve que está normal No he recibido un peligro alguno Así que está bien chicos No voy a entrar a esa zona de carreras Porque no hay nada Las veces que me he metido A la zona de carreras No he encontrado nada A menos que puedo usar el carrito Para divertirme ¿Dónde estás Purple amigo? ¡No! Ok, Purple está por acá Creo que yo soy más rápido que Purple Otro foquito por aquí Purple amigo Quiero regresar compañero Me estás persiguiendo Pero yo ahora sí me voy Ni siquiera quiero ver la animación Que tiene Purple cuando nos ataca Ya tenemos 6 Nos faltan 15 en total Por aquí tenemos más foquitos Estas luces A ver Este coso de aquí chicos Es un monstruo verdadero Yo pensé que era solamente Una decoración Pero no Es un monstruo que Que tiene vida Una cabeza que tiene vida El castillo del poderoso Blue Solamente espero que no esté en su trono No está vacío Y válvulas Tampoco encuentro por aquí Válvulas Hola Green amigo Tú no puedes Escuchar Ah no No puedes ver Es cierto Pero sí puede escuchar Y escucha muy bien Compañero Quiero que te muevas Para yo poder recoger Ese foquito de ahí Por favor Muévete amigo O me voy por aquí Con mucho cuidado Solamente espero que no me detecte Ahí está Agarro esto y me voy Hay 9 Fujitos Blue Va a pasar por ahí Compañero Con esto serían 10 Pero ya no puedo llevar más Hay que poner este foquito rápido Y así podemos recolectar más Por aquí Jex vete Blue Ya lo perdiste a Blue Nos faltan solamente 5 foquitos más Esto pues se ha puesto Jex Jex Ok Creo que no te vio Creo que Blue no me ha visto Ahora sí Vamos a seguir recolectando los focos Nos faltan solamente 5 Por aquí había uno Luego por aquí había visto a otro Está tal que aquí Ya tenemos 2 Nos faltaría El tercero El cuarto Y el quinto Que la verdad No sé dónde puede estar Ya hemos revisado en todos lados Menos en esta zona A ver ¿Podemos entrar? No No podemos entrar ahí chicos Hola green amigo El puente A ver Por aquí deberían de estar Los 3 últimos foquitos Vi a Blue Por ahí al fondo Ahí está el cuarto Me falta uno más Que no sé dónde puede estar El cuarto El cuarto foquito Ok lo tenemos Me falta uno Ah aquí está Ya está Por fin recolectamos Todos los foquitos Ahora lo ponemos rápido Por el momento Está siendo fácil Fácil entre comillas Pero ahora van a venir Los nuevos Rainbow Friends Completamos ese poquito Y ahora con esto Activamos la luz La luz de emergencia Que es la cara De Blue Ahí viene el anciano Eh amigo Anciano ¿Qué pasó compañero? ¿Qué hacemos? Ya activamos la luz De emergencia Espera ¿Ya activaron Esa luz de emergencia? Ustedes son buenos Encontrando cosas Nos dice el anciano Mira Ahí está Blue Lo acabas de ver Ahí estaba Blue Es él Es Blue Sí es Blue Anciano Oh no Dice el anciano ¿Por qué dices eso no amigo? Venir aquí fue un error Ahora tenemos que encontrar Una forma de escapar De este lugar Lo más rápido que podamos Usemos esa máquina Esa máquina Que rompe paredes Al parecer Y tenemos Al poderoso Yellow En el video que hicimos De Rainbow Friends Capítulo 2 El primer video Me confundí Y le llamé Line Pero es que No es un color amarillo Como mi color De personaje No Es algo verdoso Pero bueno Se llama Yellow Así que hay que llamarlo Yellow A partir de ahora Amigo Yellow No he visto tu ataque Pero me gustaría Ver tu ataque Gas por aquí Otro gas por allá Nos dejamos atrapar Por Yellow Me da curiosidad Ver que hace Yellow Y también Siam Ya vi como ataca Green Ya vi como ataca Blue Pero hasta ahora No he visto como ataca Yellow ni Siam Puedo subirme al coche Chicos Me subo Y ahora si estamos Vean esto Puedo manejar el coche O sea que Podíamos hacer carreras Por aquí Vámonos A la derecha Izquierda Y llegamos Ya nos vamos Porque no sirve Para nada esto Ahora que lo pienso Esa pista de carreras No tiene ningún propósito Está ahí sin ningún motivo No lo sé por qué Pero nos vamos Hola amigo Purple Compañero Tú eres muy Es que se ha vuelto Muy peligroso Purple Vamos a agarrar Más combustible O este gas Por aquí hay más No Purple amigo Déjame ir Por favor Creo que si me va a dejar ir Tampoco quiero ver La animación De ataque de Purple Aunque aquí Si se ve muy agresivo ¿Dónde está Yellow? Quiero ver a Yellow Amigo Yellow Nos enfrentamos Quiero pelear contra ti Contra ti no Blue Contra ti no quiero pelear Ponemos esto tal que por aquí Y ahí veo dos gases Por aquí hay más gasesitos Voy a intentar buscar a Yellow Amigo Blue Por favor No me atrapes Eres muy agresivo Siento que Blue En el capítulo 2 Se ha vuelto más agresivo Que antes Por aquí Vámonos por aquí A ver esto por aquí Jex Luego baja de esta zona Y estamos en el río Blue Me continúa persiguiendo Se ha vuelto Hola Lime A ti te quería ver compañero A Blue no Tengo a Blue atrás de mí Pero yo quiero atraer a Lime Ven aquí Uy sube rápido Jex Casi te atrapa No Creo que No tengo escapatoria Cajita Caje Pensé que subí a Blue Cajita Green amigo Te vas No me bloquees el camino Por favor compañero Hasta el momento Esta ha sido la persecución Más intensa Que he tenido Lime Quiero que me atrapes Pero a la vez No Hola Ay no 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 Que acabo de hacer Bueno Atrápame Lime Atrápame porque quiero ver Que hace Que Me está llevando No saltes hasta encontrar Un lugar seguro O sea que puedo saltar No quiero saltar No quiero saltar La altura es demasiado A ver A donde nos llevas Acabamos de pasar Junto a la rueda Le llamé Lime Cierto Es Yellow Yellow Nos llevó a su nido Y nos atrapó O sea Me confund Ay no 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 Sigue volando Sigue volando Ahí está volando Ahora no recuerdo Si es que le llamé Yellow O Lime Pero no importa Chicos Lo importante aquí Es que ya vimos Como ataca Yellow Yellow Casi le digo Lime Otra vez Algo interesante Es que nos llevó A su nido O sea que Yellow Puede tener como Pollitos Como Opilavir No Espero que no Aunque porque tienes Unas hélices O sea que no puede volar Realmente Yellow es como un ave Que no tiene alas Y no puede volar Por eso usa esas hélices Para elevarse Tal vez Si chicos Tal vez Yellow tiene complejo de ave Y por eso hace eso No lo sabemos Hasta tiene un nido Blue Me voy por aquí Estoy cansado De que Blue Se haya vuelto Muy agresivo Extraño al Blue De antes Que era muy Corre Corre No otra vez No otra vez No me atrapó Lime esta vez Ahora si no quería Que me atrapes Compañero Me va a llevar Me va a llevar Chicos Me he preparado Uy que pasa Me he preparado mucho Para esta situación Hay un castillo inflable Y nos tiramos Ok nos tiramos En el castillo Ahora si me puedo ir Ok chicos Nos acabamos de tirar A ese castillo Estamos a salvo Por el momento Aún estamos vivos En esta noche Junto a los Rainbow Friends Mejor yo voy a dejar Estos gases En la máquina Para ya deshacerme De esto Creo que Estoy jugando Demasiado con mi suerte Green Espero que no estés ahí Compañero Ok muchas gracias Ponemos esto tal que aquí Nos faltan Tres gases Más Aquí habrá algo Gases Gases No hay nada aquí A ver Tenemos que encontrar Tres gases más ¿Dónde estarán? Pues ni siquiera Yo lo sé Por ahí está Blue Creo que está En la zona de Blue Creo que sí Está en la zona de Blue Hay que ir ahí rápido Pero para llegar ahí Primero Blue Tiene que salirse De ese lugar Y tenemos que pasar Por el camino De Purple Eso es algo obvio Hola Purple amigo Muchas gracias Adiós compañero Blue ya se fue Cierto Es que Blue sigue ahí Ahí están los tres gases A ver Uno por aquí Otro Es que estaban juntos Yo sabía que estaban Por esta zona Otro por aquí Y otro tal que aquí Ya está Con esto podemos Ay no Me vio Yellow Adiós Yellow Me voy de aquí Tenemos que poner rápido Esto en la máquina Green No esté cerca Por favor Listo Lo ponemos en la máquina Ya está Chicos Estamos yendo por buen camino Hasta el momento Estamos sobreviviendo A estas noches Solos Junto a los Rainbow Friends Abrimos la puerta Cierto Ahí está Ay no Salieron volando Las cabezas Se golpeó muy fuerte El anciano Salieron volando Las cabezas De Red Amigo ¿Qué piensas hacer? Estás en esa máquina Atrapado Es una altura Considerablemente alta Así que no puedes saltar Tengo que salvarte Yo a ti Hay que salvar al anciano Porque si no Red no nos va a dejar Tranquilos Nos dice que recolectemos Esas cabecitas de colores Y lo pongamos ahí Pues Está bien Red Amigo Te haré caso Oh no Ya hay un contador Si es que no Completamos esta misión A tiempo El anciano hará Pum Va a explotar Pues bueno Algo que me intriga un poco Es que Estas cabezas Hablan Entonces Estas cabecitas De Red No son Pelotitas Sino que Son como Personajes Eso ya me da Un poco más De intriga Porque hay una Cabeza gigante En la salida De De Lodward De Mundo Perdido O sea que Esa cabeza Es humana Se mueve Habla Es real Hay que buscar Las cabecitas Rápido A ver Por aquí Intentamos abrir Esa puerta Y no se puto Estoy escuchando A Grimm Pero también Escucho cabecitas Aquí hay Dos cabecitas Tres cabecitas Llevemos Llevemos Las cabecitas Rápido Hasta el lugar Donde tenemos Que ponerlas Para completar Esto Luego Bajamos Por el camino Corto Para ganar Un poco De tiempo Recordemos Que el anciano Tiene un contador Que si ese contador Llega a cero Va a explotar Desde donde me viste Blue Voy a bajar Chicos Voy a bajar Ok Green Supuestamente Debería de estar Por aquí Espero que No Ya te fuiste Sigues aquí Amigo Vete Vete de ahí Porque Blue Sigue en esa zona Está campeando Ese lugar Subimos Bueno Voy a subir Con la caja Por seguridad Hola Blue Puedo subir Puedo subir Déjame subir Blue está por aquí Ahí está Yellow Entra Yellow Entra 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 Muchas gracias Ahora si Rápido Jax Pon la cabecita La cabecita Donde está Creo que no puedo Esconderme con la cabeza Ahí está Ven aquí amigo Acabo de escuchar Que Yellow Salió No Otra vez No Otra vez No Otra vez No Otra vez No Esta vez Yellow Me lo he topado Varias veces De una forma Muy agresiva Estoy vivo De milagro Por el momento Porque ya lo he visto Varias veces A Yellow Ok chicos Agarramos esto Y nos vamos A ver Hay que llevarlo Creo que Yellow Ya se fue Pero está Blue Ahora está Blue Dejamos esto por aquí Ok Dejamos eso Ya tenemos Tres cabecitas En ese lugar Nos faltaría encontrar Tres más Donde estarán Estas tres últimas Pues ni siquiera Yo lo sé Ahí está Blue Ya me vio Los dos Estaban ahí Estaba Blue Y Yellow A ver Tres cabecitas más ¿Dónde estarán? Pues escucho cabecitas Por ahí cerca Lo bueno de las cabecitas Es que hacen ruido Y más o menos Puedes saber Dónde están Hola Ay no Me asusté Pensé que estaba Alguien por ahí Por aquí Por aquí hay cabecitas No No hay cabecitas Aquí hay una pizarra Y ahí está dibujado El Blue De palitos Eso es extraño A ver Amigo Cabeza gigante Tú eres real Y me das miedo Me da miedo Que sea real Esa cosa Faltan tres más Chicos ¿Dónde están Los tres últimos? En la zona de Purple Aún no hemos llegado Por aquí Ok Vamos a buscar Por aquí Si encontramos algo Efectivamente Tenemos una cabecita Por aquí Ok Creo que Es hora De poner Las cabezas Que ya recolectamos Porque estamos perdiendo Tiempo también Ok chicos Ponemos Hola cabecita Me asustaste ¿Por qué salió corriendo? No entiendo A ver Por aquí Esto Cinco de diez Con esto sería Seis de diez Ahí abajo Dejé varias cabecitas También Ven aquí amigo Ven aquí Muchas gracias ¿Quién me vio? No sé quién me vio Pero yo me voy Tenemos esto Alguien me vio Pero no sé quién ¿Quién está arriba? No sé quién está arriba Creo que es Blue Es Blue Blue Está peligroso Tenemos aquí Dos cabecitas más No sé si sea prudente Salir ya chicos Eh sí Creo que sí es prudente A ver Esto por aquí Y nos faltaría Uno más Nos faltaría una cabecita más Que no he visto Por ningún lado A ver Ponte aquí Estará metido en este lugar No creo No A ver Igual hay que intentarlo Eh no 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 Y no No hay nada O si hay algo Creo que vi algo No Era un hongo Pensé que era una cabecita Aquí está la última cabecita ¿Qué haces aquí? Chicos Pasar ¿Qué pasó? ¿Y la cabecita? Desapareció Pero estaba aquí ¿Qué pasó? Pero la cabecita estaba ahí Lo teníamos en la mano Tal vez Purple Se lo llevó A ver Puede ser que se lo haya llevado Purple Amigo Purple ¿Tienes la cabecita por aquí? Ya lo tenía en mi poder Eh No 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 está ¿Dónde está la última cabecita? El contador Es cierto Hay un contador Pero ya habíamos ganado esto La cabeza estaba ahí El anciano va a explotar Ahí estoy viendo la cabeza otra vez A ver Blue Vete porque el anciano Ay no 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 Acá acabo de ver La dinamita Y está subiendo muy peligrosamente Blue va a pasar por ahí Yo agarro la cabecita Y me voy Me voy Me voy Y salvamos al anciano con esto Lo ponemos Salvamos al anciano Ya está Uy La cabeza desapareció Me troleo la cabeza Buen trabajo a todos Nos dice Red Y ahora el anciano Sale libre con esto Ahí está anciano De nada Te hemos salvado la vida Pero ahora ¿Qué hacemos? Anciano ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes Yo estoy bien No hay tiempo que perder Nos dice el anciano El primer escape falló Ahora tenemos que Intentar otra forma de escapar Hay que mover esa cabeza gigante De Red Es una cabeza que habla Una cabeza Tiene vida Acaba de mover los ojos Tenemos que moverla con un pedazo de pastel Bueno amigo Te voy a ayudar a crear tu pastel Tu queque Para darle a esa cabeza Y aparece Un personaje también peligroso Sian Siento que voy a dejarme atrapar por Sian Solamente para ver la animación Me interesa ver la animación de ataque de Sian Chicos Última noche Hay que Ya viene alguien Pero ¿Quién es? Creo que es Yellow A ver Ponemos esto ahí Y nos vamos Yellow amigo No Otro más por aquí No me interesa ahora que me atrape Blue Ni Lime Lime no Ni Yellow Casi me atrapa Blue estuvo a punto de atraparme Están más agresivos ¿No? Siento que están más agresivos Porque también están solos A ver Por aquí Por aquí Por aquí ya está Me voy Me voy de esta zona Sian ¿Dónde estás amigo? Necesito ver a Sian Ahí está Sian amigo Tú te ves peligrosito también Bueno Bueno Sian Eres un dinosaurio No sé qué eres Toma el azúcar amigo Sian amigo Acabamos de ver La animación de Sian Solamente nos ataca Nada más Es que chicos Yo quería ver La animación de Sian De ataque Y lo vimos Y está bastante buena Sian no sé Si va más rápido Que Blue Y que los otros personajes Tal vez sí Tal vez sí Uso la máquina Dime que no hay nadie ahí Porque ahí me atacó Sian Solamente está Green Ok amigo Green Me voy por otro lado Aún nos falta recolectar Siete paquetitos de azúcar más Ya se siente la presión Que todos los Rainbow Friends Están ahí afuera A ver Abrimos esto No hay nada Tenemos dos paquetitos de azúcar Aquí hay algo Pues no Agarramos esto también Vamos por el río Creo que sí Creo que ir por el río Nos va a dar suerte Vamos por ahí chicos Espero que no haya nadie No mejor no Mejor no Mejor no No hay que ir por el río Ahí viene Yellow Por aquí arriba no hay nadie No Espero que no haya nadie Yellow está peligroso Por aquí no hay nadie Ok Vamos por buen camino entonces No hay nadie Por favor No hay nadie No hay nadie No No hay nadie Solamente tenemos dos paquetitos Hemos pasado por todo el mapa Y solamente tenemos dos paquetitos Aquí adentro habrá algo Hola Paquetitos Por aquí No No Y no Nunca hay nada Pensé que iban a poner algo En esa zona Pero no Chicos Nunca hay nada A ver Cinco paquetitos de azúcar Más ¿Dónde estarán? Ni siquiera yo lo sé Pero ahí arriba veo a Sian Y por aquí no veo paquetitos Y yo me meto por esta zona Creo que voy a visitar a Purple De nuevo En la zona de Purple Debería de haber más cositas Aquí hay esto también A ver Esto Y nos vamos Tres más Solamente tres más Hola Line amigo No quiero Ay no Ahí está Blue Adiós 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 Que no aparezca Sian Por favor Que no aparezca Sian Sian está abajo Por suerte Gracias Sian Por haberte metido ahí abajo Tengo a Line A Line no A Yellow Y a Blue Atrás de mí Ya me confundí Le estoy llamando Line Seis paquetitos Nos faltan tres más Lo ponemos Blue amigo Te hago la 13-14 Estás muy agresivo compañero Que no aparezca Sian Sian está allá Vio un paquetito Ok chicos Tengo ya los últimos Tres paquetitos de azúcar Yo me meto por aquí Escalo Blue casi Casi me atrapa a Blue No quería que me atrapara a Blue A ver Blue amigo Me tengo que meter por aquí Purple aparece por la derecha Muchas gracias Purple No, 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 no Chicos ¿Qué hacemos? Chicos ¿Qué hacemos? Chicos ¿Qué hacemos? Por acá No sé qué hice No sé qué acabo de hacer Pero Esquipé a Blue A Sian Y a Purple Estoy nervioso Estoy muy nervioso No sé qué acabo de hacer ahí Chicos Jugar solo Contra los Rainbow Friends Era muy mala idea Ok Agarra esto Jax Y vete Regresa rápido Hasta la máquina Y crea el pastel No importa que Blue Esté atrás de ti Ponle este cosito Y ahí está Uy Por fin vamos a crear el pastel Definitivamente fue muy mala idea Estar solos contra todos los Rainbow Friends Ahí está la cabeza gigante que comenzó a comer Amigo Das miedo A ver anciano Ya tenemos que irnos Esto sí funcionó Vámonos de aquí por favor Anciano Nos tenemos que ir Vámonos al carrito De una vez Tiene un gorrito de minero Vámonos de esta cueva de cristales Por la derecha Ahí está Orange Amigo No quiero que aparezcas Pero igual sé que vas a aparecerte por ahí La cueva de cristales Vean eso Qué bonito Estamos yendo muy lentos Pero seguros Lentos pero seguros Va a ser la clave para pasar esto Uy vean Es toda una montaña rusa Que tenemos aquí Y ahí está un carrito Con las cabezas de red Cabezas reales Cabezas que se mueven Es muy peligroso eso Porque hay cabezas de red Hasta ahora no me lo explico Vámonos de aquí Jax Vamos a entrar Hasta otro nivel No 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 Vamos a pelear Por última vez Contra los Rainbow Friends Hay un pastel Que Orange quiere agarrar Esquive ese pastel Porque te puede caer en la cabeza Ok a la derecha Ya está Esquivamos el pastel Chicos Nos vamos de aquí Qué es eso Ya no hay camino O qué pasó Hay un pastel Orange Orange está persiguiendo el pastel Y Sian Amigo La cara de Sian Vean la cara de Sian Da como que Mal rollo Es como un personaje Muy agresivo Sian Uy por aquí Por aquí Por aquí Vete por aquí Jax Ok Entramos al bosque El bosque de los Rainbow Friends Ahí hay cabezas de red flotando No sé por qué Vámonos rápido No quiero ver a Sian Espero que Sian no sea un jefe final Ni nada de eso En el capítulo número 3 Porque se ve muy agresivo Se ve muy peligroso Sian Ahí está el orange minero Cuidado 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 con la lava Por aquí No te muevas Jax Creo que estás yendo Por buen camino Peligro Cuidado con la cabeza Voltea No, no Cuidado ¿A dónde vamos? Ah, es cierto La montaña rusa Esta caída Me da cositas En el estómago Ya, ya Demasiado Uy, ahí está ¿Qué es esto? Es una zona de teatro Ahí está el castillo de Blue El trono de Blue Me gustaría tener eso en mi casa No sé por qué Imagínense un trono de Blue Por la derecha Vamos por la derecha Que ahí viene Blue Casi me atrapa Se veía muy peligroso ahí Blue Por aquí nos vamos Avanzamos Rápido Jax Derecha o izquierda Derecha o izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ahí viene Lime Lime no, Yellow Adiós Yellow Ya me confundí Le llamo Lime Adiós Yellow, amigo Y aquí están los carritos Bueno, los carritos no El carrito de cabezas de Red El personaje más peligroso Sia Me voy, amigo Ya está Y ahora llegamos a la zona de basura Ok, creo que ya terminamos la aventura Nos caemos Estamos en la zona de basura En el basurero de Mundo Perdido ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por la salida gigante No va a ser tan fácil escapar de los Rainbow Friends Ahí cae Sian No se puede parar Pobrecillo Pero igual Es muy agresivo Vean eso Ni siquiera la canción ayuda La canción hace que se ponga Más Con más suspenso esto A ver Agáchate Jax Vámonos por aquí Sian está atrás de ti Pero no lo voltees a ver Eh Siento que está mucho más cerca que Blue Blue al menos te daba un espacio Bastante decente Esta vez Sian está prácticamente Atrás de mí A ver Por aquí a la izquierda Por aquí Y nos escapamos Escapamos por fin De Mundo Perdido Adiós Sian Te quedas ahí compañero Ya no puede escapar No puede salir amigo Adiós Sian Y se va Sian se fue Y nos dejó tranquilos Y escapamos solamente De Mundo Perdido Tu Surface ¿Qué significa Surface? Ah Surface significa superficie Red no lo va a poner tan fácil Yo sé que Red no lo va a poner tan fácil Y quiero ver esta escena final Que da mucho que decir esta escena final Ahí aparece Blue en su trono durmiendo ¿Por qué? No lo sabemos ¿Dónde está Blue? Se pregunta Red Vamos a ir tarde Pues No sé por qué Blue estará durmiendo Pero Significa algo Sí o sí significa algo esto Y así terminó Rainbow Friends capítulo número 2 Chicos Terminamos de pasar Toda una noche Solo contra Todos los Rainbow Friends Inclusive vimos los sustos De prácticamente todos los personajes Y estaban muy agresivos Eran demasiado agresivos todos Pero ya está Por fin lo completamos Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video Dando de like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy GX Que sobrevivió una noche entera Junto a los Rainbow Friends Y nos vemos Hasta la próxima